Este es el análisis intermercado del mercado americano, vamos a arrancar como siempre por el mercado de commodities y fíjense que ya es indiscutible, como mencionamos la semana pasada, que se queveara esta línea de tendencia alcista, era indiscutible que se podía quevear. Y los puntos de señal eran que se queveara la alza 22 o que se queveara la baja 20. De hecho está en peligro el soporte de 20, lo cual complicaría, vamos a maximizar mucho la situación del mercado de commodities en general y del mercado energético de commodities, de commodities energéticos si lo prefieren en particular. Fíjense que acá tenemos una señal de venta confirmada, es decir, acá cerró, acá dio el nuevo mínimo por sistema de trading, pero el sistema volatilidad, perdón, el indicador de volatilidad del sistema está muy cargado, así que hay que tener muchísimo cuidado. Y por esa razón lo que necesitamos es un quiebre consolidado de 20. Fíjense, acá lo habíamos hablado, nunca lo veo que vean en forma consolidada en estas tres ocasiones. En esta está al borde de poder loguearlo. Recordemos que un quiebre consolidado, una línea de un soporte, en este caso el soporte 20, necesita dos cierres por debajo y un nuevo mínimo. Entonces lo que necesitamos ahora es un nuevo mínimo respecto del nivel del viernes. Sí, vamos a ver el mínimo del viernes. Y el mínimo del viernes fue 19.69. Si el índice RCT, que representa el mercado de commodities, terminara abajo de ese nivel, básicamente tendríamos habilitado un quiebre definitivo de este soporte. Un quiebre decisivo de este soporte, perdón, decisivo, no definitivo. Decisivo de este soporte, en conjunción con la señal de venta, básicamente habilitaría la zona de búsqueda del nivel de 18. Más concretamente, tal vez, este pivot mínimo, vamos a ver el nivel, en la zona de 18.55. Básicamente, por fin hay una resolución, hacía un mes y medio, básicamente, que no se resolvía. Pero ahora sí estamos al borde de un quiebre consolidado. Lo único que necesitamos es un nuevo mínimo respecto del mínimo del día viernes y eso habilitaría una búsqueda de 18. Si fallamos en encontrar este nuevo mínimo, tengamos en cuenta que el nivel de 19.60 es un soporte de relativa importancia. Fíjense estos dos puntos de aquí, cómo hizo pie en ese nivel. Mientras eso se mantenga, realmente no va a haber posibilidad de una continuación a la baja. Pero el mercado de commodities está en una mini burbuja de vida, básicamente, a la excesiva emisión de los gobiernos centrales. El dinero a algún lado tiene que ir y una parte fue el mercado de commodities, que no justifica los precios actuales. De todos modos, necesitamos el nuevo mínimo para confirmar, para consolidar este quiebre que estamos viendo. Y ahí sí podríamos ver una baja hacia el nivel de 18. Pero, como digo, estén panos para estar seguros. Necesitamos ese nuevo mínimo y mucho cuidado con el soporte de 19.60. Si falla en mantenerse ese soporte, sí iríamos a la zona de 18. O tal vez a la zona de 18.50, que está representada por esta zona de soporte de aquí. Entonces, cuidado con el mercado de commodities porque la habilidad podría continuar. Pero necesitamos ese nuevo mínimo para habilitar la señal de venta mediante un quiebre consolidado de ese soporte. Eso es el Dow Jones, el ETF del Dow Jones, el DIA. Básicamente, la señal de compra quedó anulada. Fíjense cómo en esta última barra de aquí cambia el color cyan del azul de las barras. Eso implica debilidad de la señal. Y, en adición, cerró abajo de la media, lo cual anuló automáticamente la señal de compra. Entonces, ya estamos sin señal de compra. Los que quieren seguir adentro pueden seguir considerando el stop y salir solo ante un quiebre del stop. El stop en este momento está en 95.92. Es decir, si toca 95.92, automáticamente la operación debería ser cerrada. Aunque la señal de compra quedó anulada el día viernes al cerrar por debajo de la media. Teníamos nuestra resistencia make or break en esta zona de aquí. Fíjense que no lo veo, que vea la en forma consolidada. Y, finalmente, estar intentando resolver a la baja. Así que, mucho cuidado con eso. Y el objetivo que planteábamos nosotros en su momento era un nivel de 10.000 para el Dow Jones. El DIA, que es el subrepresentante, quedó muy cerca, 99.16. Especialmente podemos hablar de un objetivo cumplido. Pero, de todos modos, no hay que adelantarnos mucho para tirarnos por la ventana. La señal viene por el lado del Standard & Poor's 500. Así que, mucho cuidado. La señal de compra, sí, eso es muy importante, ha quedado anulada. Y, aparentemente, esta resistencia make or break está resolviendo como una reversión para el mercado americano. Así que, mucho cuidado. Recuerden que no tenemos señal. Estamos en un limbo. El sistema primario está en venta. El sistema secundario está en compra. Pero, fíjense, la amplitud de líneas que tenemos aquí, básicamente anula la posibilidad de una señal de venta próxima. Hasta que se confirme del todo. Y el sistema filtro del sistema está en azul. Debería estar en rojo para una señal de venta. Así que, no hay que tirarse por la ventana. Pero, hay que tener precaución. Y el objetivo puede considerarse cumplido. Solamente, ante un quiebre decisivo del nivel de 10.000. Ahí, podríamos... O el nivel de 100 del ETF, si lo prefieren. Recién ahí, podríamos hablar de que estamos, sí, ante un movimiento un poco más importante que podría aprovecharse. Finalmente, miren el volumen. Respecto de los últimos 10 días, hizo 157% del volumen promedio. Y 104% del volumen de mayor plazo de 100 ruedas. Es una barra de cuerpo muy chiquito para tremendo volumen. Y es una barra que se conoce como indecisión. Cuerpo pequeño y colas prolongadas al alza y a la baja. Por eso, el mercado está en indecisión. Hay que esperar una señal confirmada para vender o un quiebre decisivo del nivel 10.000 para comprar. Mientras eso no se ve, mantenerse al margen del mercado americano. Y más concretamente, de todos los mercados, estar tratando de proteger las ganancias que se obtuvieron. Y tratar de proteger el capital. Finalmente, la tasa de 10 años activó el stop. Fíjense, el escaloncito rojo este de aquí lo activó. Pero, de todos modos, vuelve a generar una señal de venta. ¿A qué se confirmaría si se generara un nuevo mínimo respecto del mínimo del día viernes para la tasa de 10 años? Si este fuera el caso, continuaría la debilidad de la tasa hacia la zona de Taves 20. Pero, cuidado, la tasa está muy baja en Estados Unidos y tiene más chance de subir que de bajar. A pesar, por eso tenemos esta lateralización de los últimos cuatro meses. La falla en continuar al alza. El nivel de 4 fue una resistencia muy importante. Seguimos débiles. Y, si confirmamos esta señal de venta, básicamente sería zona de Taves 20, Taves 10. Así que, cuidado los que están bajistas en el mercado de bonos americanos, ya que una debilidad de la tasa implica una fortaleza en el mercado de bonos. Finalmente, mucho cuidado en el mercado de commodities, porque se ve débil, ya está cerca de una señal de venta confirmada. Mucho cuidado en el mercado americano en general y todos los mercados que son afectados por él en particular, ya que estamos cerca de una señal de venta. Por ahora es indecisión nada más. Recuerden, no hay posibilidades de que se genere una señal de venta pronto, porque el sistema filtro todavía no apunta a que esta posibilidad sea fuerte. Puede darse, pero no aprovechable. Mientras este indicador de acá, este azul, simplemente no conviene operar a la baja. Pero, de todos modos, el objetivo de 10.000 ya se alcanzó. Y solamente se podría operar a la alza ante un QB realmente decisivo del nivel de 10.000 a la alza. Si no, hay que esperar la corrección. Es decir, si esta corrección se sigue viendo por el sistema de trading o ustedes prefieren no operar a la baja, se sigue viendo como no aprovechable. Hay que esperar que la corrección tenga lugar y después ver si realmente se puede especular con una operación a la alza un poco más prometedora.